El Lunes Santo, la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Mayor Dolor, la Merced, decidió no salir por riesgo de lluvia. En su lugar se realizó un solemne acto dentro del templo del que pueden ser testigos a través de nuestro canal de YouTube. Fundada en 1958 y recuperada en 1989, la Hermandad venera imágenes talladas por Francisco Reyes Villadiego. A pesar de la lluvia, la devoción se mantuvo viva. Gracias a las empresas que hacen posible este resumen, hoy pueden ser testigos de este momento especial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!